Y a la hora de los trabajos especializados en pintura, tareas de mantenimiento, Gastón, nos conocimos en la Expo Cruz, ya nos conocíamos antes, pero ahí un poco Fersev fue el debut internacional a través de la ayuda que tuviste del ámbito del Ministerio de la Producción, de la Municipalidad. ¿Cómo fue esa experiencia, manera de balance, en un debut de esa feria Expo Cruz, ahí en Santa Cruz de la Sierra? Bueno, Martín, vos sabés que Santa Cruz fue un disparador para nosotros a nivel internacional porque era la primera vez que participábamos y la verdad que tuvimos mucho contacto, mucha llegada a la gente, a la industria de Bolivia, hicimos operaciones, o sea, estábamos muy contentos porque llegamos y tuvimos que empezar a concretar operaciones, enviar pintura, armar la logística, estuvo buenísimo, muy buena, muy buena experiencia. Bien, y todo eso seguramente te fue animando porque has armado un equipo de trabajo realmente profesional para dar una respuesta rápida y con productos muy innovadores porque cuando tuvimos oportunidad de charlar y ahora esta obra que estás haciendo aquí en el Molino Marconetti, una obra que va a ser muy linda realmente, pero que toma valor y dimensión de todo lo que hay que ir poniendo muy bueno a la vista de acuerdo al diseño de las exigencias técnicas que determinan seguramente ese tipo de obra. Sí, la verdad que el equipo de trabajo que tenemos es fenomenal, los chicos le ponen mucho empeño, nuestra política de calidad en obra es tener la máxima calidad y bueno, nuestros clientes demuestran que nos vuelven a elegir gracias a eso, el espaldarazo de las marcas que representamos, la verdad que nos ayudan mucho y bueno, como vos dijiste, el Marconetti es una obra que nos va a marcar en la ciudad porque es una obra importantísima. Pero también estamos de festejo porque estamos cumpliendo un año de este negocio fantástico aquí sobre la avenida Galicia, casi llegando a la historia del Valle. Está todo aquí para elegir, ¿eh? Sí, la verdad que tenemos amplio stock de todos nuestros productos, no solamente pinturas, sino herramientas, como vos verás, herramientas industriales para proveer a la empresa contratista también que quiera profesionalizarse. Todo nuestro asesoramiento profesional está a disposición de todos nuestros clientes, así que la verdad que contento. Un año ya en esta unidad de negocio que es la distribución de pinturas industriales muy contentos, creciendo. La ciudad nos ha dado un espaldarazo, así que la verdad que muy contento, Martín. Veo aquí las variantes de pinturas que hay ahora para el piso. Me imagino que aquí la familia se va convencida que puede armar algo con una relación costo-beneficio muy importante. Sí, sí, la verdad que al tener varias marcas, podemos ofrecer una escala de precios y de calidades adaptada a cada bolsillo, porque es así. Y bueno, como tenemos también toda la parte industrial, la gente que está en la industria, digamos, puede venir y también elegirse cualquier esquema de anticorrosivo para la industria. Gracias a Dios está completo, eso está completo. Seguramente muchos industriales ya te están teniendo en cuenta a la hora de mantenimiento y tareas. Sé que estás pronto a concretar un trabajo en Yerubá, la gente de Esperanza. Felicitaciones, Gastón, a vos y a todo tu equipo, que son chicos muy jóvenes, que te debíamos una visita aquí y realmente nos vamos satisfechos de que esto es una empresa realmente con mucho futuro. Felicitaciones y mucha suerte. Gracias a vos Martín y saludo a todos los clientes, amigos y un feliz 2017 para todos.